¡Hola mis beauties! Y bienvenidos una vez más a Cat & Beauty. Yo soy Alexa y estoy contentísima de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, sí, pues yo no aprendo. Les traigo la reseña de la nueva línea de Pons de Yuya. Donde tenemos un limpiador facial, una crema desmaquillante y agua micelar. La verdad es que no me pude resistir las ganas. Apenas me enteré, salió la línea. Luego, luego la fui a buscar. Y bueno, pues aquí les traigo el review. Ya vi dos reviews de dos chicas que lo hicieron. Y yo tenía como que una idea en el orden en que iba a probar los productos. Pero después me di cuenta que ellas lo hicieron. Primero crema, lo cual me parece correcto. Después el agua micelar como para quitar todo. Y por último el limpiador facial. Así que lo voy a hacer de esta manera. Ahorita no sé si se dan cuenta. No, obviamente si se dan cuenta que traigo el maquillaje completo. Es decir, ahorita traigo una base bastante pesada que es cobertura total. Que es la que uso para grabar. Traigo labial lo mismo, indeleble. Máscara para pestañas a prueba de agua, waterproof. Lo mismo el delineador. Lo mismo cejas. Así que pues sí, quiero ponérsela bastante, bastante complicada a estos productos. Pues para ver si es cierto que pueden quitar, ¿no? Todo, todo el maquillaje que utilizamos. Así que voy a empezar con la crema desmaquillante. Y bueno, pues aquí tengo mi algodón. Me recojo mi pelito. Y quiero empezar con la crema desmaquillante. Que dice que remueve hasta el maquillaje más difícil. Con la tecnología de la crema C. Bueno, es una crema de Pons muy, muy, muy conocida ya. Que es desmaquillante. Y aquí lo que llama la atención es que Yuya en su línea dice que contiene vitamina C. Y bueno, pues obviamente ya saben que a mí me encantan leer todas las etiquetas. En esta no. Nada más dice que viene con la tecnología de la crema C. Pero en esta ocasión pues no veo la vitamina C. Solamente del agua en micelar. Y en el limpiador facial. Pero bueno, pues evidentemente tenemos glicerina, alcohol, no veo para venos. Lo cual es muy, muy bueno. Y ahora sí que como que conservantes o muy, muy estándar. Así que bueno, vamos a empezarla a utilizar. Lo voy a hacer en los ojos. Porque ahí es donde tengo pues máscara para pestañas waterproof y todo esto. Evidentemente yo no puedo frotar porque los que no saben o las que ya lo saben. A mí me acaban de operar de los ojos hace poquito tiempo. Así que no puedo frotar. Así que lo voy a dejar ahí un rato. Con mucho, mucho cuidado. Evidentemente empezar a retirar. Ok, ya quitó el delineador y las sombras. Eso ya lo quitó. Hay residuos de delineador. Pero pues nada, nada que yo creo que en el siguiente pasada no se pueda quitar. Así que lo voy a dejar ahí otro rato. Miren, le hago así. Y ya se empieza a venir la base. Y es una base bastante pesada, pero sí. Inmediatamente, miren. Alrededor del área del ojo. Se ve como la base ya se vino. Aquí está. Lo cual está bien. Lo que todavía le está costando un poquito de trabajo es la máscara para pestañas. Pero yo creo que eso es normal porque sí es una máscara para pestañas. Muy pesada, súper a prueba de agua, muy waterproof. Así que esa sí va a tardar otro rato. No frotó tanto por la razón que ya les dije que la pared de los ojos. Así que no puedo estar frotando ni nada. Sí, esto lo tengo que hacer muy lento. Prácticamente ya quitó casi todo el maquillaje del ojo. Excepto la máscara para pestañas. Como ven, ya casi todo el maquillaje está afuera. Yo creo que la diferencia de este a este ojo es notoria. Falta un poco de delineador aquí abajo. Y un poquito de máscara para pestañas aquí arriba. Voy a probarlo sobre el otro ojo. En lo que dejo descansar de estar frotando este. Como ven, toda esta área de mis ojos ya no tiene maquillaje. Ya toda la base se fue. Mi delineador de las cejas también. Base, corrector, todo ya se fue. Lo único que queda son pequeños, pequeños residuos de la máscara para pestañas y delineador un poco aquí abajo. Yo creo que la crema estuvo bastante, bastante bien. Yo creo que le doy 4 o 5 estrellitas en general. Así es muy buen trabajo. Digo, creo que sí es mi condición de que no puedo frotar más. Sin embargo, creo que hizo un muy, muy, muy buen trabajo. Sí le doy 4 estrellitas. El olor... Es el típico olor de crema, de crema Pons. Pero en general creo que hizo un muy buen trabajo. 4 estrellitas de 5. Bien, me gustó. Y ahora quiero probar el agua micelar. Pero el agua micelar quiero ver si logra remover mejor los residuos que quedaron aquí abajo. Aquí arriba y ver cómo remueve base. Ah, cierto. No, mentira. Pues de la crema me falta el labial que ese sí es súper waterproof. A ver qué tal. Es que este que está en buen de trabajo. Mira, bien. Así lo embarro un poquitín. No sé si les pasa que de repente les queda así como que los pleguecitos les queda labial y me choca eso. Luego, luego removió todo. Entonces es una bocota así. Y creo que hace un muy buen trabajo la crema. Sí, me gustó. Ahora voy a probar el agua micelar. Dice limpia y remueve solamente el maquillaje con agua triplemente purificada. Ayuda a remover el exceso de grasa en la piel con vitamina C. No tiene prácticamente olor. Y dice que tiene vitamina C. Sí, me di la tarea de buscarlo en la etiqueta. Sí está abajito de los ingredientes. Quiere decir que tiene una parte muy, muy, muy pequeñita de vitamina C. Pero la contiene. Entonces eso está bien. No es publicidad engañosa ni mucho menos. Sí contiene la vitamina C. Y si quieren saber si sí contiene vitamina C o no. Simplemente tienen que buscar ácido ascórbico en la etiqueta. Y eso saben que es vitamina C. Y bueno, voy a probarla. A ver qué tal. Quiero ver si esta sí logra eliminar los residuos de la máscara y todo esto. Sí, esto sí. Luego, luego salieron. Esta, vean. Inmediatamente eliminó los residuos de la máscara waterproof. Sí, sabía que el agua micelar lo iba a eliminar mejor que la crema. Que voy a quitar toda la base. Como les digo, es una base muy pesada. Y la está quitando inmediatamente. Oye, en el agua micelar me gustó más. Se siente muy fresca. Se siente bien. Ustedes saben que yo con las cosas de la piel soy bien, bien delicada. Luego, luego me pongo roja y bueno. Pero me gustó. Inmediatamente eliminó todo, todo, todos los residuos. Ya la máscara para pestañas ya no está. Ya se fue. Y yo creo que ya estoy preparada para la limpieza facial. Esta me gustó bastante. Se siente una textura fresca. Es importante decir que es para piel normal a grasa. Si tú la tienes así, pues está perfecto para ti. Yo la tengo mixta. Tiendo a tener mucha... Sí, tener mucha grasa aquí en zona T, barbilla, etc. Brillo mucho. Si tú tienes piel seca, no sé qué tanto te convenga utilizarla. Porque es para normal la grasa. Pero en general, a mi tipo de piel, bastante, bastante bien. No quedé así súper, súper roja. Luego, luego quitó el maquillaje. Lo cual está muy bien. Y dice que contiene vitamina C. Lo cual me parece fantástico. Me gustó bastante esta. 4 de 5, bastante, bastante bien. Me gustó más que la crema. Así que la recomiendo. No se siente tan agresiva a la piel. Y voy a cerrar con el jabón de limpieza facial. A ver cómo siento la cara después del jabón. Espero que no la seque mucho ni lo siento así como un cartón. Así que voy a lavarme mi cara y regreso con ustedes. Pues regresé después de haber utilizado el jabón de limpieza facial. Oigan, tengo que decir que sí, me llevé una grata sorpresa. Te deja la piel muy, muy, muy suavecita. Sí tengo que decir que no es un jabón así súper fuerte que sientas que te deja la cara así estirada como de cartón. No. Tan es así como que lo tuve que repetir. Me tuve que lavar la cara dos veces como para sentir que realmente ya la tenía limpia. Sin embargo, pues creo que hace buen trabajo. Sí siento la cara muy suave. No es muy agresivo para la piel. Nuevamente, este dice que es para piel normal a grasa. Así que si tú tienes este tipo de piel, creo que te viene muy, muy bien. Yo tengo la piel mixta, como les decía. La tengo muy sensible. Y no siento que me haya irritado la piel, ni mucho menos. Creo que hizo un excelente trabajo. Y este sí tiene olor a reserva de los otros dos que posan olores característicos de la crema. Luego a mi celular prácticamente no tiene olor. Este sí y es bastante, bastante perfumado. Lo cual se agradece. A mí sí me gustan los olores así perfumados. Este sí lo es. Es muy perfumado. Huele rico. La textura es bastante, bastante agradable. En general creo que hace un muy buen trabajo. Dice que es fórmula sin aceite. Y es de uso diario. Y sí, sí, totalmente de uso diario porque no es nada agresivo. De verdad que este le doy cinco estrellitas. Me gustó mucho, mucho, mucho. Ahora sí como que en orden de gustos me gustó este. Este me gustó muchísimo. La crema es buena. Sin embargo creo que puede ser como cualquier crema desmaquillante. La verdad no la vi como que wow. No sé. No entiendo por el precio. Esta realmente pues me pareció buena pero no fue así como que wow del otro mundo. Pero estas dos creo que me parecen buenos productos, bastante recomendables. Y en cuanto a precio, porque muchos me dieron Alexa, pero cuánto cuesta. Y bueno, costaron 58 pesos mexicanos cada uno. Que es algo así como aproximadamente 3 dólares cada uno. Lo cual es bastante, bastante económico. Porque el jabón que yo utilizo desmaquillante es de neutrógena. Y cuesta mucho, mucho más. Y bueno, creo que lo que recibes en cuanto a calidad-precio está bastante, bastante bien. Bastante aceptable. Sí volvería a comprarlo. Yo creo que sí volvería a comprar el limpiador y el agua micelar. Definitivamente sí están muy bien en cuanto a relación calidad-precio. Y bueno, pues creo que eso es todo de mi reseña de la línea Pons de Yuya. Espero que te haya gustado. Si tú ya la probaste, dime qué te pareció. Dime qué te parecen los productos. Si tú ya los utilizaste, si te encantaron, si no. Porfa, 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 déjamelo todo aquí abajito. Que a mí me interesa saber muchísimo qué tal te parecen a ti estos productos. Y porfa, 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 no se les olvide suscribirse, activar esa campanita. Y seguidme en mis redes sociales. Principalmente en mi Instagram. Que ahí les estoy subiendo Insta Stories. Y hay sorteos por ahí. Así que no se los pierdan. Y bueno, creo que esto es todo. Yo me despido. Yo soy Alexa. Adiós.